Saludos cosmonautas y bienvenidos a la Arcadia de Urias. Como veis, hoy es un día especial y es que nos hemos reunido dos de los tripulantes de la Arcadia para contaros una historia. Entre otras cosas, nos hemos reunido los dos para desmentir algunos rumores que decían que el profesor Urias y un servidor somos la misma persona. Espero que este vídeo sirva para aclarar que no, que somos dos personas distintas. En fin, que sea el mismo profesor Urias el que os cuente qué hacemos hoy aquí los dos. Venga, profesor, muchas gracias Urias, cosconautas, aquí el profesor Urias para que os vaya a pedir el voto. Exactamente, un intelectual como yo chantajeado para que os pida el voto. El voto para los premios Bitáconas 2010, a los que, bueno, se ha presentado aquí el señor Urias. Y bueno, el señor tiene como esperanzas de ganar, ¿no? Pues eso, lo único deciros que ha llegado por ahora la cuarta posición y que si llega la tercera sería uno de los finalistas. Con lo cual, nada, si os gusta esta Bitácora Interestelar, a mí no me gusta, pues nada, la votáis. Os vais a Bitácoras y solo tenéis que registraros con Twitter o Facebook o en Bitácoras mismo. Y nada, y ahí podréis dar vuestro voto a este tipejo de aquí, que tiene un videoblog que no llega ni a la suela del zapato de sus competidores. Pues nada, con esto queda todo dicho. Ya sabéis, podéis votarnos en la categoría de videoblog, que es en la que tenemos más posibilidades. Y nada, si conseguimos algo, no sé, quizás la Arcadia pueda volar más alto que nunca. En fin, muchas gracias, cosmonautas, y hasta pronto. Profesor, salude, diálogo. Adiós, cosmonautas, y nada. Gracias, profesor. Yo lo voy a votar, hasta luego. Adiós. 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 Oh, misftole. Adiós, polio. Adiós, polio. Wow. Adiós. Veja, adiós. No, no igual a más, lo su conveni. Pues eso va a la muchacha y os vas a ministro. e no ben Druco o podón. e no tightened legítimo. Gracias.